¡Hasta la revés, güey! Me encantó la coreografía de tres pesos que nos acabamos de avisar. ¡Ocho, ocho! Es que yo tengo un pie izquierdo. Bueno, dos. ¡No, dos, compadre! Íquimo a la derecha, íbamos a la izquierda, íbamos a la izquierda. Y pies izquierdos volteados hacia atrás, mira, así. Apúntale hacia atrás. Oiga, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pasarela. Mantes, Ciudad Mante, le mandamos un abrazo. Aquí en Tampico está lloviendo como rico. Como comentaron nuestros compañeros hace un momentito, Ciudad Mante nos está viendo aquí en el Canal 4, en toda nuestra región, en el 151, en toda la República Mexicana. Se viene para acá y se está en el aeropuerto y se está buscando por ahí en YouTube y de repente nos ve, bueno, tráigase su sombrilla, no váyase las arallas. Aquí en Tampico está lloviendo, ¿eh? Mis tíos están súper emocionados porque ya descubrieron ahí, no son tan milenials, ahí más o menos. ¿En YouTube? ¿Cómo vernos en YouTube? Desde cualquier parte del mundo, si usted tiene familiares, ellos nos ven desde ServiBuild, Tennessee. ¡Ah, sí! Oye, y me encanta porque todos los usuarios de YouTube pueden interactuar y estar comunicando. ¡Ah, sí! Y de repente escribir más, al rato escribimos ahí, ¿no? Sí, y le explicó que ellos tienen más de 20 años que no visitan Tampico. Bueno, uno tiene como 10 y otro más de 20 que no visita Tampico. Y que empezó, ya voy a quemar tíos, que empezaron a llorar porque les causa... Vieron las imágenes. Vieron las imágenes del centro histórico, también de las escolleras, todo eso que está muy cambiado a como ellos lo dejaron. Entonces ya les entró la nostalgia. Oye, y también la nostalgia, ¿por dónde estará Mario? ¿Dónde? Mario en un ratito. En un ratito. Por eso ya está apareciendo aquí, como nos encuentra en YouTube. Vamos a un chiquicorte y volvemos con más aquí en Cosarela. Vamos iniciando. ¡Quédate conmigo! ¡Eso es! ¡Cosarela! Ya regresamos, regresamos. Oigan, pero se preguntarán, ya conocimos a las chicas de Tampico, de Flyche Top Model, muy guapas y todo. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué sigue? ¿Para dónde? ¿Qué onda? Pues ya empezaron las actividades con estas chicas de Tampico. Son 11 participantes, 11 participantes chulísimas, guapísimas. Ya tuvimos la oportunidad de tenerlas precisamente aquí en Pasarela. Y apenas se está cocinando esto, padrísimo para todos ustedes también. Y precisamente ya iniciaron toda esta preparación. Pero ¿quieres saber qué es lo que están haciendo? ¿Cómo nos están preparando las coaches? Ya vamos a tener más adelante. ¿Todavía no? Así es. Más adelante vamos a estar teniendo todo el detalle de este primer paso. Este primer escalón de, pues ya rumbo hacia la semifinal de Flyche Top Model. Así es. Prepárate, disfruta, porque vamos a estar haciendo reportajes con mucho cariño para todos ustedes de cómo van a ir evolucionando nuestras participantes con el asesoramiento de nuestros coaches calificados, que siempre lo hemos mencionado. Son coaches que saben lo que hacen. Y bueno, tuvieron ya la oportunidad de presentarse precisamente junto con Mari Guille, que es una experta en pasarela. Y ya más o menos le fue dando los tips, asesoramientos como es que van a, pues, a desenvolverse en cada una de las actividades, cuál es lo que tienen que hacer. Y todos esos detallitos que, ya mira, yo vi a las participantes así como que cambiándose ya el chip. Ya, ok, tengo que hacer esto, el otro, el otro. Perfecto, lo vamos a hacer. Padrísimo, pero les digo, hoy vamos a ver este primer adelanto, pero no ahorita, más adelante. En un ratito más. Y lo que sí ya va ahoritita es la primera parte de los horóscopos. Mónica, cuéntamelo todo de Tauro. ¿Tú vas en esta? Sí, claro, Virgo. Ah, eres el último. Lo mejor de lo mejor. Sí, a ver, ¿qué onda con Tauro y Virgo? ¿Cómo nos va a ir en este arranque de mes, ya mes de octubre? A puras cosas buenas, positivas, como siempre. ¿Dónde estamos, Ochoa? Instagram. Instagram, estamos transmitiendo completamente en vivo. Oye, parecía que soy bruja, que tengo una bola de cristal, porque ¿a quién le mandé saludos iniciando el programa? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ya lo olvidé. A ver, Ochoa. ¿A quién? Ven. Ochoa. Ochoa. ¿A quién le mandé saludos? ¿Hasta dónde que nos está viendo en YouTube? Ah, a tus tíos. A mis tíos, exactamente. Ahorita me están viendo. ¿Cómo se llama el de cabello largo? El de cabello largo, Arturo. Arturo. No, pero él creo que no nos está viendo. El que sí me está viendo, ya me mandó WhatsApp y todo, es mi tío Carlitos. Carlitos. Carlitos, saludos. Hunda Solís. Carlos Hunda Solís. Besos. Y ahora vamos con mi queridísimo y estimado Oscar Checaiván, que está en la cocina preparando algo sabroso, como siempre. ¿Quieres ver de qué se trata? ¡Pelón! ¡Yo quiero! ¡Peloncito! ¡Por dos! ¡Sí! ¡Gracias! Hace rato les dijimos, más adelante, más adelante, no sé qué, Iguachihuá. No, ya por fin llegó el momento de ver esta primer paso. Ya las conocimos, ya. Ese primer momento en televisión ya lo vivimos. Pero ese primer paso, que es lo primero que aprenden, que practican en este, pues se puede decir, en este mundo, en este pre-hacia la semifinal de Fraichetto Mall. Así es, vamos a ver un pequeño resumen de lo que han vivido, cómo fue el casting, cómo se presentaron, qué estuvieron aquí y qué es, como lo acabas de mencionar, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue para llegar a la gran semifinal. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver este pequeño resumen? Veamos. De la marca de perfumería más reconocida en México, pensamos siempre en llevar la vanguardia de la moda en perfumes. Para la comodidad de quienes nos favorecen, renovamos nuestras instalaciones. Así es, Fraichetto, perfumando a México. ¡Bien! ¡Qué alegrías! Apenitas el casting, todo el pre, ya queremos ver, queremos ver más. Está al pendiente, como ya le comentamos, vamos a tener semifinal en Tampico, en Puebla, en Guadalajara, Javisco, en Monterrey, que no se le pasa ninguna. Así es, cambió un poquito el concepto a la primera temporada, estábamos acostumbrados a estar viendo episodios cada semana. Pero ahorita es por eso, porque se extendió un poquito más este gran concurso que es Fraiche Top Model. Y bueno, estamos muy afortunados de que se haya integrado también Televisa en Puebla, en Guadalajara y en Monterrey. En Ciudad Victoria, igual de ahí. Ah, claro, pero ya era parte, igual que la edición pasada. ¡Chiqui, corte! Y volvemos con más aquí en Pasarela. No te vayas. Hemos regresado y hoy le quiero mandar un beso súper tronado por si se me pasa. ¿A quién, a quién? Por si se me pasa. Tengo un encargo de un saludo para mañana. Ah, ok. Pero, por si se me pasa, la he aplicado varias veces. El día de mañana, 2 de octubre, si no, pues doble saludo y felicitaciones. A Liam Gabriel, mi sobrino, cumple un añito, venitas. Vamos a tener piñata el fin de semana, bautizo y todo. Pero desde ahorita lo estoy felicitando porque tiene una tía medio olvidadiza. ¿El de Indra? Así es, el de Indra. Oiga, lo estuve viendo el fin de semana porque ¿sabe qué? ¿Quién cumpleaños? Por Rebequita, acuérdese que cumpleaños. Ah, la novia del Sebas. La novia del Sebas, sobrino de Marcela Onda. ¿Y qué cree? Ya armamos todo. Bien puesto desde chiquito, qué barro. Y ¿sabe qué? Don Guti quería que usted le mandara un beso. Ah, pues de una vez ahí está. Beso, beso. Ahí está para Don Guti. Y si tú tienes ya sea piñata, boda, quinceañera o ya tienes ganas de un cambio, visita a Benji Flores. Porque en Benji Flores Salón cuentan, déjame decirte. Su cabello intacto. Aguantó. Bien, bien. Aguantó, aguantó todo. Porque fíjate que... Por eso voy a ir con el Benji. ¿Se acuerda que hace ya meses me fui de viaje de que playa y todo? Sí, sí, sí. Me va a afectar mucho el sol, algo. Ah, bueno. Me dio un tratamiento muy, muy bueno para protegerlo. Claro. Si usted también requiere algo así, en ese caso, pues pudiera hacer ese. O le dije, me voy a ir de viaje y no soy muy buena para plancharme los pelos, como que no se me da. Y me dice, bueno, pues hay que armar, hay que armarlo. Pues tu entupción es la queratina y así varias cosas. Por eso, visítelo ya. Muy bien. Oigan, y si ahora ustedes en lugar de proteger su cabello quieren proteger su energía o quieren ver cómo les va a ir o... Claro. No sé, alguna pregunta que tengan. Ya estamos en octubre. Ya estamos en octubre. Pues, ¿qué creen? Mónica Rodríguez nos tiene la segunda parte de los horóscopos. Vamos con ella. En octubre.